Vaya jarra, vive la espuma y yo, vida pomada mía, yo tu puma ahogado, gato ahogado, fiel, tu piel, y rojo, rehoja el rojo de tu coito, y ya he ido, y más que he ido vistiéndote por fin, sin fin en mí mismo, pues ya tú vestida, claro, clara, bien clara, ahí, y también aquí, y de nuevo, ah, tus medias, oh, esa paja, manja, y mi lúbrica comedia. Gracias.